Parece que nunca llega, con la puerta a la iglesia no se puede pasar porque dice en lo oscuro y ahí con la vela y ahora con la baila y échame la rincón si es por dentro la quiero, si es que sea la mejor y si es una vieja con la puerta de ruba y teniendo dinero y échame la vaca y una vieja murre vieja, la vieja que se amantó se echaba la teta al hombro y le arrastraba el pezón y una vieja murre vieja, la vieja que se amantó se echaba la teta al hombro y le arrastraba el pezón yo te quiero, te adoro, yo me muero por ti tu y tu bien se revela, mujer con mucha paciencia pero si fuera tu abuela, te dejaba sin la herencia si te toca, yo te pago la entrada si mi madre no quiere, ¿qué dirán, qué dirán? ¿qué dirán, qué dirán? ¿qué tendrán que decir? yo te quiero, te adoro, yo me muero por ti tú hablabas de la herencia y yo eso no cojo cacho que la vieja ya lo ha hecho vaya, repartió los cuartos yo te quiero, te quiero, te adoro, yo me muero por ti yo ahora te puedo explicar que ella ha tenido clemencia y a ti no te ha dejado nada esa ha sido tu penitencia como sé que te gustan los garazos torraos por debajo de la puerta te lo he hecho a puñao te lo he hecho a puñao, te lo he hecho a puñao como sé que te gustan los garazos torraos y a tu abuelo de la puerta te lo he hecho a puñao, 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 como sé que te gustan los garazos torraos que a tu buena yo la quiero que esa ha sido mi penitencia oh, ha dejado el salero y su gracia por herencia a la piel del niño mátala, mátala si no tienes la baja la mía, tómala la mía, tómala la mía, tómala si no tienes la baja la mía, tómala a la mía... ¡Gracias!